¿Qué es el recuerdo de Jorge Carpizo? Acordarse del mejor académico y acordarse del líder nato que él era. De esta manera, al inicio de la carrera, que fue la época en que nos conocimos, él era un chico entusiasta, alegre, dinámico, organizado, disciplinado y muy cumplido. Características que lo acompañaron toda su vida. Pasado la conclusión, habiendo llegado a la conclusión de la carrera, en donde él con éxito presenta una gran tesis que también trasciende, porque posteriormente siguió trabajando sobre su tema y surge uno de sus libros más conocidos y de más éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!